Una variedad en exponentes de distintas regiones del país habrá en esta nueva edición de la Plaza del Mecato Vallecaucano. Una invitación para la comunidad del centro y norte del valle a que asista al coliseo de feria y deguste de los mejores platos en un solo lugar. Bueno, pues la Plaza del Mecato es ya desde hace 16 años un sitio emblemático dentro de la Feria de Tuluá. Para este año, pues como todos los años, venimos trabajando en adecuar el sitio muy bonito para que siga siendo un ambiente familiar. Acorde con la temática de este año de la Feria de Tuluá, que es el Tuluá Antiguo, ya van a ver todos los visitantes tan hermosos que está el coliseo y van a poder disfrutar de este espacio tan bonito. Tenemos también invitados de otras regiones, aunque pues en una mayor parte hemos invitado gente de la región. Empresarios que han venido trabajando con nosotros en temas de fortalecimiento empresarial, empresarios que ya inclusive han hecho procesos de exportación. Pero también tenemos invitados de otras regiones como Cundinamarca, como Pasto, como Risaralda, como Quindío, que han querido vincularse pues a esta feria tan importante que tiene un renombre nacional y que saben pues de la gran afluencia de público que recoge la Feria de Tuluá y quieren participar acá no solo para mostrar, sino también obviamente para generar unas ventas importantes. No solo esa mostración de esos expositores de otras regiones, sino conocer un poco más detrás de ese trabajo que usted está liderando desde mucho tiempo atrás cuando se hace esta Feria de Tuluá. Correcto, pues nosotros trabajamos no solo para la Plaza del Mecato con los empresarios, trabajamos con ellos en temas de visualización, fortalecimiento, muchos de ellos empezaron de manera informal. Ahorita en un 90% de los participantes de la Plaza del Mecato son empresarios formales que participan también en otras ferias, como en Bugalagrande, como en Zarzal, como en Bolívar, que trabajan no solamente para una época del año, sino que convierten esto en la manera de mejorar sus ingresos y mejorar obviamente su calidad de vida. Entonces, ha pasado de trabajar únicamente para este evento y comienzan a generar una serie de dinámicas empresariales que les han dado resultado y que, pues vuelvo y te digo, tenemos empresarios que están exportando, otros han estado participando en plataformas de crowdfunding, otros han pasado por nuestros programas Escuela de Fortalecimiento, el programa Crece, que definitivamente les ha hecho en alguna medida crecer como empresa y mejorar sus prácticas empresariales. La Cámara de Comercio, por ende, ha sido una de las pilares de este tipo de eventos, sobre todo que la Plaza del Mecato Vallecaucano es una insignia, es algo que la gente quiere y que quiere ver cosas nuevas en esta edición. Bueno, pues nosotros empezamos en este trabajo hace ya muchos años y hemos venido fortaleciéndolo cada día más, convirtiendo el espacio en un espacio mucho más bonito, mejor presentado, gracias a Soferi, después del año pasado tuvimos un piso que tiene la calidad para atender a los visitantes y esto va permitiendo que cada día haya más comodidad, mejor flujo, que las personas quieran más este espacio porque es un espacio familiar, un espacio donde la gente va y recuerda a través de la tradición gastronómica muchos momentos de la niñez, que comparte con su familia, que comparte con sus hijos, que las abuelitas cuando van con los hijos también le cuentan con los nietos, le cuentan cómo era ese tema cuando ellos estaban jóvenes. Entonces se convierte en un evento familiar, nostálgico y aparte de eso pues en una manera dentro del coliseo de comer bastante por poquita plata.